Buenas tardes, buenas noches. Soy Francisco Ferrecio y es un honor estar acá dando este discurso, así que gracias por elegirme. Cuando usted me dijo dar el discurso, me inundó una profunda emoción que duró cerca de 7 segundos, porque cuando corté el teléfono dije, ¿qué digo? No había pandemia, no habían barbijos, empezamos la facultad hace 6 meses, y dije, ¿cómo hago para recordar todo eso que vivimos en esos primeros días? Pero una vez que pude hacer ese ejercicio, fue de lo que más me gustó de armar este discurso, así que por eso quería invitarlos a que viajen conmigo ese primer día de clases, para varios de nosotros. Imagínense en esa aula a uno, explotada de gente, de rostros jóvenes que llevábamos, que nos veíamos la cara por primera vez, había tensión en el ambiente, había emoción, había miedo, nervios, adrenalina. Y cruzamos la puerta por primera vez y empezaron esos primeros, hola, ¿cómo estás? ¿de dónde sos? Alguno que otro preguntando quién quería hacer pool con él. Y así empezó este viaje. Me acuerdo que éramos 120, no entramos en la clase, fuimos a buscar más sillas. Pero bueno, poco a poco empezamos, y empezaron esos primeros mates, esas primeras risas. Y sobre todo conocimos a estas personas, compañeros y profesores, que nos acompañarían no solamente en nuestro desarrollo profesional, sino que aún más importante, a mi juicio, en el crecimiento personal. Juntos, apelando al recurso de la analogía, creo que formamos, Vicky Tonelli está orgullosa por ahí, me parece. Creo que formamos una tripulación. Llegamos a este barco de distintos lados, de distintos colegios, de otras facultades, de otros pueblos, hasta de otros países. Teníamos venezolanos. Y al principio, la verdad, que no comprendíamos mucho. Era nadar en altamar, en un océano desconocido, con rostros desconocidos, y con una cabina con capitales e instructores que nos fueron guiando y enseñando a remar. Recuerdo esa primera clase de CCC. Primero Barcia, después Power, después Favro, después Itulio. El día que Lula llegó vestido por completo de pink. El día que Sofía Altuna aprendió a agarrar fuerte, fuerte el micrófono, que no se escapa. El día que Tato Alvarado aprendió a no reírse en clase, porque con un beso empieza eso. Y así fuimos aprendiendo y acomodándonos. Aprendimos la importancia de remar juntos, porque juntos se llega mucho más lejos y es mucho más placentero el viaje. Aprendimos a leer este mundo nuevo y desconocido que se asomaba día a día y que nos abría nuevas fronteras y un mar de oportunidades. El camino de a ratos fue tranquilo y ameno y en otros pasamos por pequeñas subias, alguna cotraola, tormenta, muchas noches heroicas y algún que otro temporal. Fueron años de gozo, años de alegría, de compartida, de crecimiento, de risas, de tentadas, varias, de alegrías y de tristezas, de errores, porque también fue darse a contra la pared y aprender porque no solamente están estos éxitos y celebraciones como esta, sino los errores que tanto nos fortalecen. Fueron años de hacer amigos, de compartir, de tomar mate en la clase, en los recreos y en los recreos de otros también, de pasear por los pasillos, de venir en pula pura risa y música, de repasar paraparciales con hojas desbordadas en el auto, de entrar corriendo por los pasillos aquellos que se quedaban dormidos, sobre todo los de Pacheco por ahí, de desafiarnos, de crecer, de animarnos a ser mejores. Y creo que sobre todo esto último, de animarnos a ser mejores, es lo que aprendimos en este barco. Creo que somos una bolsa de conocimientos acumulada que se batió, se armó un surtido y salimos para el mundo. Nos enseñaron en esta variedad de colores a pensar distinto. Pasamos por un estudio de radio y de televisión. Inventamos personajes, fuimos ver a Lozano por un día, montamos un perchero en un estudio, hicimos cosas que no sabíamos que podíamos hacer. Corríamos por la ciudad en busca de noticias, escribimos, reescribimos y volvimos a escribir. Nos aprendimos cada punto, coma y tilde de manual de normas APA, ese manual bendito. Debatimos enfrentados y debatimos en clase. Hablamos de sociología, repensamos el mundo y el porqué de las cosas. Escuchamos la sabiduría de profesores como Paola del Bosco y Zanotti. Hablamos de política de actualidad. Nos empapamos de cultura e historia. Nos sumergimos en el marketing, el management, la imagen corporativa y la publicidad. Aprendimos a hacer un corto, a escribir títulos perdidos, a grabar en un colectivo y a aparecer en la pantalla grande. ¿Cómo olvidar esa noche de las estrellas de gala y aniversario? Y el festejo también después en lo de Catarrantica. Y para cerrar en línea con esto, esa fiesta de egresados en monte en lo de Olipando, porque si algo no le faltó a esta gente, es la alegría, la energía y la unión. Pero además de todo esto lindo y no tan lindo de la facultad, creo que también para muchos de nosotros este lugar simbolizó un refugio seguro para esas mareas más personales de cada uno, esos momentos difíciles que cada uno fue pasando. Y creo que este barco también estos años simbolizó ese refugio, ese juntar energías y ese salir adelante y acompañarse en otro. Y tras varios años de andar por este océano de formación y conocimiento, llegamos finalmente a Puerto, llevándonos todos una mochila de aprendizaje, de momentos, de experiencias vividas. Y hoy, después de dos años, nos volvimos a reunir en este puerto, volvimos para acá, lugar en donde cada uno empezó a volar. Y nos reunimos para rememorar, para celebrar y para volver a salir. Si vuelvo a esa aula abarrotada, llena de gente, murmurando, hablando por lo bajo, mucho ruido, en marzo de 2016. Y nos veo hoy, seguíamos hablando hasta que nos damos cuenta que había un profesor mirándonos en silencio. Y nos veo hoy y me llena de un profundo orgullo porque creo que todos acá crecimos mucho y en gran parte fue a los años transcurridos en esta casa que, como bien dijo la decana, fue nuestro segundo hogar. Queridos amigos, queridos colegas, compañeros, tenemos todo un mundo por delante sin fronteras. Un mundo cambiante e inquieto que nos desafía día a día y nos abre un abanico inmenso de oportunidades. Un mundo en plena revolución. Cuando llegamos en 2016, me acuerdo que Fernando Ruiz nos dijo algo así como mucho de lo que aprendan acá cuando se reciban va a cambiar. Gracias, Fernando, por la motivación. Un lujo. Pero creo que realmente fue así y que la austral en ese sentido supo ponernos a la altura y supo prepararnos para este mundo tan inquieto y movido. Y veo acá, mirando acá a los recientes comunicadores, veo a futuros líderes, a personas formadas, inteligentes, capaces, creativas, talentosas, solidarias, con muchas habilidades sociales, interpersonales y con muchísima actitud. Creo que como comunicadores tenemos el poder de transmitir, el poder de crear en nuestra cabeza algo y de poder transmitirlo y crear algo tangible y que realmente tenga efecto en la gente. y en ese sentido quiero invitarlos a poder repensar y poder plasmar en la vida real con todo lo incorporado y todo lo que aprendemos acá ese mundo que nosotros creemos crear. Creo que estamos preparados para enfrentar este mundo tan cambiante y no solamente enfrentarlo sino ser protagonistas. Nosotros somos el presente y somos el futuro. Pisemos fuerte, dejemos huellas, volvemos alto. Cada uno desde su lugar, sea acá o sea allá, pero volvemos alto. Tendamos puentes. La comunicación es una gran herramienta para hacer mucho bien. Por ende, nosotros como comunicadores también tenemos esa responsabilidad además de poder de tender esos puentes, tender puentes de unión, tender puentes de armonía, de paz, de generosidad, de atención al otro, de amor. soñemos ese futuro que queremos y pongamos todo de nosotros y todas las herramientas incorporadas en estos cuatro años o cinco para concretarlas en el mundo real. Sigamos formándonos, sigamos soñando y sobre todo sigamos animándonos. Y antes de terminar, lo más importante, gracias a nuestros padres, a los que están acá, y a los que están volando alto y acá en nuestro corazón y muy presentes. Gracias porque fueron los principales inversores de esto, de nuestro futuro, de nuestra educación. Así que gracias de corazón. Gracias Luz por tus resúmenes y tus carpetas que tanto nos hicieron pasar. Gracias Melina no sé cuánto también por esos resúmenes heredados que aparecían en algún lado en algún archivo. Gracias profesores por su vocación y por su pasión. Gracias a todos ustedes compañeros por los mates, la alegría y la compartida. Gracias a Austral por estos cuatro años. El partido recién empieza, ahora sí a festejar. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!